Virgen de Atocha Las fuerzas de Napoleón continúan su avance por las ardientes tierras de Extremadura. Castaños junta a todos los hombres y equipos disponibles y espera a los franceses en las afueras de Bailén, una pequeña localidad. Es verano. Hace un calor abrasador. Hay poca agua, escasos víveres y justa la pólvora. Pero la población los apoya a cada paso. ¡Limpiar, cañón! Capitán, ¡emanate! ¡Concentre fuego en la ondanada! ¡Fuego a discreción! ¡Agencia de artillería! ¡Concentre fuego en la ondanada! ¡Fuego a discreción! Cargá al cañón. ¡Se va el cañón! ¡Cañón cargado! ¡Fuego! ¡Batería! ¡Fuego! 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 ¡Viva, cañón! ¡Batería! ¡Fuego! 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 ¡Vamos! ¡No sé si es! ¡La bayoneta! ¡Vamos! ¡Lamon! 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 ¡Lamon, bravazos! ¡Lamon, bravazos! ¡Feliente coronel, los nuestros! Paz a los muertos Ojalá los bélicos laureles y las lágrimas de triunfo prolonguen sus galardones Hasta que otros caigan donde otros los guiaron Sus nombres circularán entre la muchedumbre asombrada Y brillará en sitios inútiles un canto pasajero Lord Byron, 1811